Nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento. Acá me lo traen. Es verdad, un camasuta es para desnudarse frente a la existencia, pero amar, respirar y captar mejor quienes somos, realmente. En líneas generales, ¿qué es lo que quiere decir con ese título? Nadie más puede manejar tu vida. Vos tenés que manejar la llave de acceso al local. Nadie me va a hacer más infeliz y yo no estoy de acuerdo. Y ya no estoy más de acuerdo. No quiero que decida el mundo por mí, quiero ser el protagonista de mi historia. Nunca más el actor de reparto de la película del otro. ¿Se entiende eso bien? Ya le concedí al pasado, a los demás, a la mirada del mundo, que manejaran mi vida. Ya no más. Ahora yo elijo, en el aquí y ahora. Yo soy mi propio dueño. Es como recuperar tu divinidad, como recuperar tu libertad. Es ser seres divinos viviendo en un cuerpo humano. ¿Cómo fue esta presentación en Berazategui? ¿Es la primera vez que estuvo aquí? Primera vez en la Feria del Libro. Ya había estado en Berazategui, en charlas públicas, en los clubes. Y me sorprendió lo hermosa que estaba Berazategui. Mirá que no lo digo en general. Para mí con Urbano lo tienen bastante descuidado por todos lados. El Gran Buenos Aires está bastante destruido. Los barrios están destruidos también en Capital. Y vive Berazategui hermosa, hermosa, hermosa. Le dije todavía a mi amigo, me traía aquí, que acá de Cultura. Le digo, déjame 15 minutos que me voy a caminar. Entonces me dejó, me fui a caminar porque me gusta ver y tantear. Bárbara, fue un placer, un deleite. La Feria del Libro muy bien, muy meritorio, porque en un lunes, que es un día atípico, no es un día de eventos de sábado y domingo, viernes a la noche, que se llenara con gente, pero en la mirada no estás ávida. Ávida de vuelo, de creatividad, mucho, mucho afecto. Una energía hermosísima, una crata, gran. El año que viene que inviten de nuevo.